En el IPE tenemos una proyección un poco más alta que el 3.5, estamos en 4% de crecimiento para este año. Sin embargo, es verdad que es una tasa insuficiente para reducir pobreza, para generar empleo de calidad y para generar los tributos que uno necesita para invertir en carreteras, en colegios, en salud. La verdad que en un contexto internacional con que precios de los commodities están bien, no debería haber excusa para estar creciendo a tasas de 3 y 4, el año pasado crecimos a 2.5. Para nuestro nivel de riqueza per cápita, Perú tiene más o menos 12 mil dólares por persona por año en paridad de poder de compra. Con ese nivel de riqueza por persona, nosotros deberíamos estar creciendo a 5, 6, 7% por año. El 4%, de repente vas a medio bien o vas a medio vacío, es el tercer crecimiento más alto de la región. Creo que Bolivia y Paraguay van a estar en los primeros dos puestos este año, pero insisto en que es poco para un país que todavía tiene tantas necesidades como el Perú y que debería estar más bien convergiendo hacia los ingresos de los países más desarrollados. Yo creo que no iría tan lejos hasta como decir el estatismo, pero sí es verdad que ha habido una negligencia de parte del sector público respecto de la agenda de competitividad y de reformas que son precisamente lo que mide el ranking del Foro Económico Mundial de Competitividad y el Doing Business del Banco Mundial. En estos dos rankings, el Perú tiene posiciones cada vez peores. En los últimos cuatro o cinco años hemos estado cayendo de forma muy consecutiva después de haber subido hasta nuestras mejores posiciones más o menos hacia el 2012. Y aquí hemos dejado pendiente, no conversamos ya tanto de la agenda de reforma de políticas públicas, sino nos hemos enfocado mucho en la agenda política. En el día a día político nos está costando que ya no hablemos, hablemos mucho menos de cuál es la reforma pensionaria, cuál es la reforma del mercado laboral, cuál es la reforma que necesitamos para mejorar las tasas de formalidad, salud, educación, infraestructura. Todos esos son temas que son lo que verdaderamente impacta en la calidad de vida de las personas y en la competitividad de las empresas, pero que las dejamos un poco de lado por seguir la agenda política urgente de hoy o de mañana. Hay reformas de corto y de más largo plazo. En el corto plazo yo creo que uno debería estar pensando en cómo ordenamos un poco la dispersión de pequeñas empresas semiformales en las cuales se mueve buena parte de la población económicamente activa del Perú. Hay que pensar en ordenar un poco los esquemas de RUS, RER y demás formas que a veces sirven para elevación y que terminan determinando que un montón de personas, la mayoría de personas en el Perú trabajen en pequeñas empresas de muy baja productividad. Entonces, a largo plazo esto más bien se traduce en una reforma laboral y tributaria, básicamente, que apunte hacia mejorar la productividad de los trabajadores. Creo que la clave del desarrollo económico del Perú en el largo plazo está en tener a más personas trabajando en empresas más productivas. O sea, eso no es novedad, no es un gran descubrimiento, pero a veces nos olvidamos de lo obvio y lo necesario que es tener simplemente personas siendo más productivas. No hay una varita mágica para solucionar los problemas de pobreza y exclusión más allá de las ganancias en productividad que pueden tener los trabajadores. Creo que la agenda de competitividad se ha dejado un poquito de lado en los últimos, un poquito por ser buena gente, ¿verdad? Se ha dejado bastante de lado en los últimos años, tanto de parte del Ejecutivo como del Congreso. Hay quizá costos políticos fuertes en emprender algunas reformas pro-competitividad. Aquí la más obvia es el costo político de comprarse una reforma laboral, que en verdad, Ejecutivo y Legislativo, se han históricamente tirado a la pelota en quien la empieza. y cuando se hizo algo como la famosa ley Pulpín se echó para atrás el Congreso, hay sí un empuje incipiente de ahora del MEF de sacar un plan de competitividad que lo está presentando en estos días. Más allá del plan, va a ser interesante ver cuánta es la voluntad política que va a tener ahora el Ejecutivo y eventualmente el Legislativo para ejecutar lo que recomienda, lo que diagnostica este plan que está bien encaminado. Yo creo que más que correr riesgo, ya el año pasado tuvimos el primer incremento de pobreza en los últimos 10 años. Creció un poquito, creo que fue alrededor de un punto porcentual, pero digamos, eso ya sucedió. Y sucedió principalmente porque tuvimos un crecimiento económico mediocre. Tuve un crecimiento económico de 2,5%. Con ese crecimiento, digamos, no muchas personas se deberían haber sorprendido de que la pobreza haya crecido, el empleo formal haya caído. Si no llegamos a crecimientos, por lo menos, como el que vamos a tener este año, de más o menos 4%, es muy difícil pensar en mejoras en la calidad de vida y es muy difícil pensar en que vamos a sacar a personas de la pobreza. Hay que tener en cuenta, además, que las personas que aún quedan en pobreza, ese 22% de peruanos, cada vez se hace más difícil y más caro llegar a ellos. Cada vez estamos hablando de personas que están más desconectadas de los mercados tradicionales y hay que hacer esfuerzos mucho mayores para atender su situación de necesidad. Lo otro es que hay que distinguir muy claro entre la pobreza rural, la tradicional, en donde todavía tienes bolsones de pobreza extrema y la forma de combatir esa pobreza versus la pobreza periurbana, que está asentada en las periferias, en los márgenes de muchas de las grandes ciudades, sobre todo Lima. La estrategia de combate de pobreza, no solamente monetaria, sino de provisión de servicios, pensado como pobreza multidimensional, es muy distinta y hay que darle unas prioridades de acción distintas a cada uno. No estoy seguro si está muy cerca del Perú. Yo más bien creería que la ruta que tiene el Perú ahorita está más bien marcada por un escenario económico con crecimientos insuficientes, de magnitudes del 4%, entre 4% y 5% para el próximo año. De modo que yo creo que es bastante distinto de la situación que tiene, o sea, en verdad, radicalmente distinto de la situación que tiene Venezuela. muy distinto y muy distinto también de la situación de Brasil y Argentina. Estos tres países son regímenes que han tenido contracciones de sus tasas de crecimiento o problemas cambiarios muy graves, crecimientos del desempleo que en realidad en Perú no hemos tenido. El problema en el Perú no es de crisis grave como en esos países, sino es un problema de crecimiento inercial insuficiente que no produce la suficiente riqueza todavía para dar el salto y romper la trampa de ingresos medios. Nosotros tenemos todavía un país que yo creo, uno de los principales problemas, está muy enfocado en una producción de microempresa, de baja innovación, de baja productividad y no estamos dando los incentivos para que las personas se recoloquen en empresas que pueden tener productividades mucho más altas, acceso a mercados mayores, acceso a financiamiento, acceso a capital. ¿Qué es lo que necesita uno para ser productivo y para crecer en el largo plazo?